El mejor jugador en la historia del fútbol de Egipto ha sido, indudablemente, Mohamed Salah. Tal vez el mejor futbolista africano que haya existido. En Copa del Mundo, en su momento, brilló Roger Milla con la selección de Camerún. Pero a nivel de clubes, no hay futbolista africano que pueda compararse con lo que ha hecho Mohamed Salah. Casi 10 años con selección, pero lo que ha conseguido principalmente ha sido con sus clubes. Empezó jugando en Egipto, jugó en el Basilea en Suiza, llegó a la Roma al fútbol italiano, después a la Premier League por la vía del Chelsea, después regresa a Italia con la Fiorentina. Y su retorno a la Premier League con el Liverpool, desde 2017, ha marcado la mejor etapa de este grandioso futbolista. Si pensamos en la actualidad, en los cinco mejores jugadores en el mundo, inevitablemente nos viene a la mente el nombre de Mohamed Salah. Habilidoso, inteligentísimo, con una enorme capacidad técnica y capacidad también para utilizar a la ofensiva todos los recursos disponibles. Un jugador muy variado en sus ataques, muy completo, como queda plasmado en estos tres goles. Este primero, él recibe la pelota apenas entrando al área grande, cargado a la derecha. De inmediato busca su mejor perfil, que es el izquierdo. Se abre el resquicio necesario para después pegarle así a la pelota con parte interna de ese educadísimo pie izquierdo y poner el balón exactamente donde él quiere. Varios goles parecidos a este ha logrado Mohamed Salah. Este otro, en donde hace valer su velocidad, después del bote la recepción no es del todo buena. Se alarga mucho la pelota, lo que permite que el portero adversario llegue a tocarla. El rebote le cae a Salah y ahí hace valer esa inteligencia que lo distingue para cambiar el curso de un ataque, para definir instantáneamente lo que más conviene hacer. Aquí prácticamente sin ángulo, con el balón casi tocando la línea de meta. Después de girar, así le pega a Salah. Otra vez parte interna del pie izquierdo con la comba necesaria para anotar con pasmosa facilidad un gol que parecía imposible. Y este otro, en donde deja en evidencia Salah sus enormes condiciones para revolverse en los espacios cortos. Aquí gana esa pelota y después elude a cinco o seis adversarios, incluido el portero. En un espacio muy corto, con el movimiento del cuerpo va afintando, con el control pleno de la pelota, en espacios tan reducidos, va encontrando la posibilidad de definir después de esta forma, por arriba, sobre la salida del portero. Una definición que domina lo que no es Salah. Grandioso futbolista, todavía con muchas páginas por escribir. Grandioso futbolista, todavía con muchas páginas por escribir. ¡Gracias!